Muy buenas tardes, tengan todos, todas y todos los presentes en este recinto. Hoy es para mí un deber subir a esta tribuna y hacer una participación con respecto a un tema que ha sido, o que han sido hechos dolorosos para todas aquellas víctimas de violación. En los últimos tiempos, hemos visto el grave aumento de la estadística en agresiones sexuales. No ha cedido, sino por el contrario, ha ido en aumento. Siendo las principales víctimas, mujeres y niños, niñas y niños, nuestros pequeños, nuestro futuro. Por tal motivo, decidí presentar una iniciativa para reformar los artículos 127 y 128 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y adicionar el artículo 111 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Quintana Roo para implementar una pena de inhibición hormonal comúnmente conocida como castración química. Quiero compartir con ustedes, Andrea, quiero mencionar que estoy usando nombres no de víctimas, es una niña de ocho años, como todas las niñas de su edad, se levantaba temprano para acudir a la escuela. Una tarde, al salir de la escuela, Andrea es abordada por un hombre adulto que con engaños trataba de convencerla de irse con él, pero Andrea no accede a tal petición. Acto seguido, el sujeto sabía que la única forma de llevársela sería a través de la fuerza, y así lo hizo. El sujeto le tapó la boca y se la llevó a un lote baldío donde nadie pudiera escucharla. Abusó brutalmente de ella, sometiéndola con golpes en la cara. Los gritos solo los escuchaban ella y su agresor, porque nadie se percató del infierno que ahí se personificaba. Más tarde, su cuerpo fue hallado desnudo, con signos de tortura, desgarramiento severo de vagina y muchas otras cosas más. Una niña de ocho años, imaginemos el horror que vivía, el dolor, el sufrimiento, el terror que ha de haber sido ser abusada una niña de su edad, sus sueños, su inocencia, su niñez, le fueron arrebatadas por un tipo sin escrúpulos, por una persona que lo único que buscaba era satisfacer sus necesidades sexuales. Y el horror de lo que significaría a partir de ese momento su vida, y no solo la de Andrea, la de muchas mujeres, la de muchos niños, porque ellos tampoco son exentos. Como todos saben y todos habrán visto también en redes sociales, ahí se denuncian mucho hechos de violencia y de actos en contra de los niños, niñas y niños de dos años, que han sido penetrados por un pervertido que lo único que buscaba era satisfacer su apetito sexual. Esta iniciativa la hemos consultado con la sociedad a través de diversos medios de participación ciudadana y ha generado aceptación por una parte y dudas por otra. Pero hay algo que debe de saberse de la castración química. Primero, es un proceso técnico que no implica mutilar a nadie. Tengo mis reservas por ahí. Sino que es una inyección para que quien la recibe experimente disminución en el apetito sexual a fin de mantener controlado su impulso y no representar un peligro para la sociedad. La mayoría de los agresores sexuales son reincidentes. Por lo tanto, no basta con privarlos de su libertad por un tiempo y después soltarlos. Sino que se debe tener un control de dichas personas cuando son reinsertadas a la sociedad. Una perversión de este tipo no se acaba con unos cuantos años en la cárcel. Y eso es cuando bien nos va. Luego sale libre con una pequeña multa y tenemos otra víctima de violación. Tres, es necesario que quien recibió la inyección se le dé un seguimiento oportuno a fin de mantener un control médico. Por ello, es que la propuesta hecha por la suscrita busca no solo sacar al delincuente de las calles, sino que vigilarlo cuando sea puesto en libertad. A diferencia de otros proyectos legislativos, la propuesta de la suscrita separa los tiempos en los que se aplica la inyección del tiempo que el agresor pasa en prisión. Puesto que la intención final no es solo la disminución del apetito sexual del individuo en reclusión, sino que se busca que al salir no sea un peligro para las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes de nuestro Estado. Estamos en un momento crítico en cuanto a la seguridad pública se refiere. Por eso mi compromiso es dotar de mejores leyes. Que se sancionen de manera eficaz a los agresores y a la vez sirvan de ejemplo para inhibir futuros delitos. No basta con que pensemos los que estamos aquí en qué implica el costo político de lo que nuestras propuestas van a llevar. Tenemos esta oportunidad de estar en esta tribuna para decir lo que la ciudadanía quiere, lo que aquellas víctimas de violación han sentido y quieren, quieren justicia. Y no quieren que su agresor vuelva a agredir o a lastimar a alguien más. Tenemos que recuperar la paz social y el derecho a una vida libre de violencia. Necesitamos que el ciudadano vuelva a confiar en las autoridades que salgan a las calles sin temor de sufrir una agresión o de mandar a sus hijos a la escuela sin el miedo de que sean víctimas. Ciudadanas y ciudadanos, compañeros diputados, compañeras diputadas, esta propuesta es una propuesta que si bien muchos no la quieren tocar, pero es necesario. Tenemos que proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchas gracias.